Monopoli, Bari, Brindisi, Assisi, Roma. Estas son las cinco etapas de la gira italiana de la ópera Francisco y el Sultán, inspirada en el encuentro entre San Francisco y el Sultán Malik Alcamil en Damieta, en 1219. La gira se llevó a cabo del 20 al 25 de mayo. La obra ha sido producida por la Custodia de Tierra Santa y se estrenó en Líbano en noviembre de 2021. El libreto es del profesor Bartolomeo Pirone, quien también está personalmente vinculado a los franciscanos. Mi historia sobre San Francisco y el Sultán nació sobre todo y ante todo por el hecho de que practiqué y crecí con los franciscanos. Los personajes principales en torno a San Francisco son el hermano Elías y sus primeros compañeros, pero sobre todo Clara, que inspiró al profesor Pirone para la otra figura femenina de la obra, Fátima. Y así inventé la figura de Fátima, pero también la figura de Fátima es, en cierto sentido, una figura iluminada por la presencia de Clara. La música ha sido compuesta por el maestro libanés padre Jalil Rame, quien dirigió al coro de la Universidad de Notre Dame y a los solistas libaneses. El texto literario era difícil, pero logramos ponerle música, música occidental y oriental, con algunas melodías que agregué de mi propia composición. Mi papel era poner en comunicación al poeta y al músico, segmentar el texto de Bartolomeo Pirone, que era un texto más compacto, dividido en escenas, transformándolo en un verdadero libreto de ópera. Tres etapas en Pulla, en Monópolis, Bari y Brindisi. En Brindisi se unieron algunas voces de la Xorus, los artistas de la Orquesta Magna Grecia de Tarento y el solista Giuseppe Naviglio en el papel del sultán. La bienvenida fue de lo más calurosa, no solo en los conciertos, sino también durante su estancia, con momentos de convivencia y una inmersión en las tradiciones locales con pizzica y tarantela. Incluso una música de acordeón no programada, tocada por un niño de siete años. A continuación, el recorrido continuó hacia Sís, con una actuación junto a la porciúncula. Finalmente, la parada en Roma. El 25 de mayo, el grupo pudo saludar al Papa tras la audiencia general. Por la noche, concierto en Santa María e Inara Celli, en presencia de algunas autoridades. El éxito de la gira demuestra una vez más que el mensaje que surge del encuentro hace más de 800 años entre Francisco y el sultán sigue vigente hoy. Este encuentro, este mensaje de fraternidad, sigue siendo de gran actualidad. Es la baza para Oriente Medio, para Europa, para el mundo entero. Todo el mundo.